Tranquilidad a media sesión de este lunes, aunque el IBEX 35 cotiza con ligeras caídas que ahora son del 0,3%. El IBEX 35, eso sí, sigue por encima de los 9.400 puntos. Tranquilidad en las bolsas europeas a pesar de que la inestabilidad política a nivel mundial arrecia. Este fin de semana la candidata del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha presentado su candidatura para las próximas elecciones en Francia con un discurso claramente anti-europeo. Además los expertos de Danskevan publican hoy un informe en el que hablan sobre el riesgo de que al final en Holanda acabe ganando el partido, el Freedom Party, el partido de la libertad que también es de extrema derecha. Dicen que seguramente en las elecciones del próximo 15 de marzo acabará ganando este partido, lo que no significa que acabe gobernando porque el resto de partidos han dicho que no llegarán a un acuerdo con él y así se abriría, dicen los expertos de Danskevan, un periodo, un largo periodo para llegar a una coalición que estaría formada, dice, al menos por cinco partidos de centro-derecha y de centro-izquierda. Esta inestabilidad política en Europa viene aderezada por la inestabilidad que generan las palabras de Donald Trump. Este fin de semana el presidente de Estados Unidos habló en una entrevista que se emitió justo antes de la Super Bowl y defendió a Rusia y a Vladimir Putin en unas controvertidas declaraciones que han dado la vuelta al mundo y que siguen generando, aumentando esa inestabilidad política global. Los mercados mientras tanto siguen lidiando con los resultados empresariales. Hoy en España ha presentado sus resultados FCC que prácticamente ha cuadriplicado sus pérdidas en el año 2016. FCC está cayendo, en el mercado continuó un 2%. También seguimos aquí en España lo que está haciendo Popular, que es el peor valor del IBEX 35 a estas horas, con caídas del 2% después de desplomarse el viernes pasado. Cayó un 7% al cierre tras presentar unas pérdidas importantísimas de más de 3.400 millones de euros en 2016. Por lo demás, nuestros expertos creen que el IBEX 35 a corto plazo intentará atacar esos máximos anuales, esa resistencia que tienen los máximos anuales en los 9.623 puntos después de que la semana pasada hiciera una mala primera parte pero se recuperara en la segunda parte de la semana. Vamos a ver si se confirman estas previsiones a lo largo de esta semana.